En Servicios de Salud de Morelos, trabajamos para prevenir el uso y abuso de drogas con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de estas sustancias psicoactivas. Parte de la prevención es combatir la desinformación. Debemos saber los riesgos que tienen para nuestra salud y buscar las soluciones para abordar el problema desde la prevención, el tratamiento y la atención basadas en el cuidado de las personas con adicciones. En Servicios de Salud de Morelos, contamos con los Centros de Atención Primaria en Adicciones, donde se brinda una atención integral, gratuita y especializada. También contamos con las líneas telefónicas, Línea de la Vida 800-911-2000 y 800-232-2342. Invitamos a la población para ser atendida en nuestros centros de atención primaria o bien llamar a estas líneas telefónicas. Gracias. Gracias.